Música Llévame a la estación, espero que te vuelva a ver Ya no puedo evitar esta sensación de soledad Si así es como quieres, yo me iré muy muy lejos Si así es como lo ves, solamente te pido algo Déjame, déjame que te toque la piel Déjame, déjame que yo te pueda ver Y esto es Pescadores Te diré solo adiós, no sé cuánto hacía que no estaba bien A veces buscas, a veces ganas y otras pierdes Entonces quieres ver una luz en la noche Buscando una razón para un corazón hecho pedazos Déjame, déjame que yo pruebe tu piel Déjame, déjame que te toque otra vez Porque yo he de entender Si está dicho, es tan duro No simules piedad Tengo mis ojos encima, tú y yo solo te diré Déjame, déjame que te toque la piel Déjame, déjame que yo te pueda ver Déjame, déjame que yo pruebe tu piel Déjame, déjame que te toque otra vez Déjame, déjame que te toque otra vez